¿El régimen israelí permite que una fuerza internacional tome el control de la explandada de la mezquita al-Aqsa? La mezquita al-Aqsa es un lugar sagrado para nosotros, los musulmanes, porque es el primer queble de nosotros y es el lugar donde ascendió el mensajero de Dios al cielo. Por ende, eso es un lugar súper importante para los musulmanes, la tercera ciudad más importante. Pero no parece que el régimen israelí esté buscando un plan de paz en Palestina, sino ellos están haciendo todo lo posible para judaizar el Jerusalén con el fin de acabar con la presencia de los musulmanes en la Tierra Santa. Los grupos fanáticos ultraortodoxos como Gushemonyom, que es una nueva aparición de los fanáticos judíos del tiempo medieval, con el lema kills árabes, maten a todos los árabes. Ellos son quienes están detrás de todo ello. Si bien no se estableció formalmente como una organización hasta 1974, a raíz de la guerra de Yom Kippur. Ellos, estos Gushemonyom, entre otros de los fanáticos, son un movimiento de los activistas de derecha judía ortodoxa israelí, y comprometen con el establecimiento de asentamientos judíos en Cisjordania, en la franja de Gaza y los altos de Golán. Ellos tienen el plan de reconquista de toda la Tierra Santa, y ese plan significa acabar con todos los palestinos en la Tierra Santa. Incluso dentro de su plan es acabar con el Masjidul Aqsa. Gushemonyom surgió de las conquistas de la guerra de los seis días en 1967, aletando el asentamiento judío de la tierra basado en la creencia que, según el Taurá, Dios se la dio al pueblo judío. Si bien Gushemonyom ya no existe oficialmente hoy en día, pero quedan vestigios de su influencia en la política y la sociedad israelí, ellos estrechamente están asociados y eran muy influyentes en el Partido Religioso Nacional, hoy en día se refieren a sí mismos y a los medios de comunicación israelí, y como Neumani Ertz Israel, quiere decir aquellos que son leales, fieles a la Tierra de Israel. También ellos tienen una estrecha relación con la agencia judía. Ellos y sus sucesores han atraído con éxito miles de millones de dólares estadounidenses para la construcción y el apoyo de asentamientos. La verdad es que ese grupo está detrás del ejército israelí, detrás de muchos políticos israelíes, y desde la fundación de ellos en 1974, la cantidad de colones que viven en Cisjordania ha crecido de cerca de cero en 1974 a aproximadamente 440.000 en 2019. La verdad, la cantidad de asentamientos último 2020 se sitúa en 132 y la cantidad de asentamientos ilegales en 135. Y todo ello apoyado por estos grupos fanáticos. Los miembros y partidarios de Gushemunyong también se han convertido en miembros de Knesset, el partido y también entre muchos partidos de israelíes, que ya son muy relacionados con los colones. Partidos como Tehiyah, Tehzomet, National Union y más recientemente Jewish Home. Ellos son ejemplos de partidos políticos que han tenido miembros de Gushemunyong, estos fanáticos, en la Knesset, y han jugado un papel vital en las coaliciones gobernantes. Su promoción de la promesa divina de la tierra de Israel al pueblo judío, la supremacía de la Taurá sobre el gobierno de la mayoría, y la santidad suprema de la tierra por encima de todo, durante los sermones de los viernes por la noche, y de los rabinos ortodoxos han ido aumentando en las sinagogas de Israel. Esto ha visto manifestaciones de segunda y tercera generación de la ideología de movimiento en organizaciones como el partido Kahane Chay y Hitob Yut, que han cometido actos de violencia contra los palestinos en estas áreas. Gushemunyong también han tenido mucho éxito en su capacidad para promover a sus miembros en las unidades religiosas sionistas. Hester en la Fuerza de Defensa de Israel. Los Hester tienen un lugar particular dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas de Israel, y son vistos como soldados muy motivados debido a la educación religiosa que se les enseñó dentro de los asentamientos y el compromiso con Israel. Los sionistas religiosos, esos fanáticos, ven la participación en el ejército de Israel como un deber nacional y religioso. A finales de la década de 1990, muchos de estos soldados con motivaciones religiosas alcanzaron puestos de mando de alto nivel. Y esto todo hace que ellos piensan que deben tomar toda la Tierra Santa como un deber religioso. De 2000 a 2014, la representación religiosa nacional en el núcleo de formación de oficiales ha aumentado de 15 al 42%. El legado de Gushemunyom ha creado una cultura de violencia dentro de la sociedad israelí. El surgimiento de la derecha religiosa y la ideología que defiende dentro de la sociedad israelí representa una amenaza mayor para la dinámica social de ese régimen y aumentará el conflicto árabe-israelí. No creemos que el estado sionista pueda eliminar esta forma de extremismo en buscada de la paz en los territorios ocupados. Así que la única solución es la resistencia del pueblo palestino.